¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Hola! Bueno, voy a hablar conmigo misma hasta que vengan. Sí. Hola Nimu, ¿cómo estás? Sí, todo bien Nimu. ¿Y vos Nimu? Bien, bien, sí. La verdad que es una noche muy interesante el día de hoy. ¡Ahí estás! ¡Estás llegando! ¡Hola! ¡Buenas, buenas noches! Escuchy, Josué, Aaron Ventura, Rodolfo Bonilla, Juan Lagunas. ¿Cómo están? ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Haz un waterdrop. Ah, ok. Haz un waterdrop en el Doom, muchachos. ¡Va a ser el primer waterdrop en el Doom! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un waterdrop en el tanque pedía! ¡Muchas gracias por compartir! Elker Macías, Ricardo Napa, Fernando Víctor, Federico Arriola, Mario José C. León, Jonal Según Solor Zarrera, Juan Cortés, Fernando Víctor y Kevin Loya. ¡Muchas gracias, amigos, por compartir! ¿Cómo están? ¡Buenas! Ahora se ve más fresca, ¿eh? Obvio que sí, porque vamos a descontracturar un poco. Estuve entrenando demasiado en Minecraft, así que vamos a descontracturar un poco, matando un par de dichosos en el Doom. Espero que me acompañen. Así que... ¡Hola, Andrés Borges! ¿Cómo están? Muchas gracias por compartir. Roberto Carlos, Alexis Teles, José Ramón Velasco, Erick Russell, Brisa García... ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Thank you! Acuérdense, compartiéndome ya un montón. Así que vamos, vamos a proceder. Vamos a proceder. ¿Cómo está la calor? Me preguntan. Yo no tengo calor. Acá hace frío. En mi país hace frío. De hecho, tengo el calor ventana acá al lado mío. ¡Nimo, eres la mejor! ¡Te adoro! ¡Te adoro, Leonardo Franco! Muchísimas gracias por tus estrellitas. Bueno, lo tengo empezadito, pero no hice casi nada. Lo tengo empezadito porque primero quería ver bien cómo era la onda. Y después, y después seguir avanzando, ¿vieron? O sea, no quería mandarme así con nada. Bueno, vamos a quitar la música. Porque me dijeron que sin música... Uy, pero se le voy a dejar un poco de volumen porque igual sí está altito el volumen. Me dijeron que sin música es mejor. ¡It's better! ¡It's better! ¡Achau! 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 O sí, es hora de disfrutar a una de las mejores streamers que conozco. ¡Ay, muchas gracias, Joan! ¿No hay que venir para acá? ¡Achau! ¡Achau! ¡Ah, sí! ¡Yeah! ¡Hay que tocar el debutón! ¿Están listos para esta aventura muy demoníaca? ¡Jejeje! 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 ¡Oh my God! 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 ¡Hola Nemo ¿Vas a matar demonios? ¡Sievaste! ¡La música! ¡A matar demonios, papá! ¡A matar demonios! ¿Para dónde? ¿Para dónde mi hijo? ¿Me tengo que tirar? O sea, no hay daño por caída La verdad que no entiendo nada de este juego No sé si hay daño de caída, la verdad Yo supongo que sí Yo supongo que sí hay daño por caída Muchas gracias por compartir Te doy Luis Octavo Martínez, muchas gracias Bueno, no sé I don't know, I don't know Supongo que sí, tengo que Ay, siento que me voy a hacer daño Muy bien, muy bien Muere, muere, a matar A matar, a matar demonios Muere, muere No, pero, pero quiero pegarle Quiero pegarle ¿Cómo era para pegarle, cómo era para pegarle el melee? A ver Con la B, con la R, con la F Ah, con la F, con la F Ah, soy muy mala Fede, Fede, que es, que es, que es, que es, digamos El más fanático, digamos Que es el más fanático de, de este juego Debe estar muriéndose en su tumba Igualmente jugué mejor hace un rato Jugué mejor cuando estaba sola Hola, ánimo, ya vas a matar demonios Yo, yo, yo Ya no sé, ya no te lo pedías por tus estrellitas Recién, recién estaba sola Le hice mejor No se dejen guiar Es porque estoy, es porque estoy acá en directo Dale, Fede, no me mates Por favor A la madre, hice A la madre H, no, no, no pongan H No pongan H Porque esto no contó Esto era el calentamiento Y no el global Vamos, vamos a darle, ahora sí Que no sabía cómo pegarmele No sabía cómo pegarmele Muere ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver, ¿dónde hay más? ¿Se puede correr más rápido? Creo que no A ver, ¿para dónde? ¿Para dónde, mi rey? ¿Para dónde, mi rey? ¿Dónde están? Ahí hay uno Pero con la escopeta me tengo que agarrar Ah, se subió acá arriba el hijo de su madre Uy, ¿cómo que salud es casa? ¿Cómo que salud es casa? ¿Cómo que salud es casa? Si no me pegaron o sí Oh my god, oh my god ¡Muere! Más, 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 más Más vida, más vida ¡Muere! ¡No! Oh my god, más difícil de lo que creía Lo puse en dificultad ultraviolencia, ¿sí? Para los que sepan de Doom ¡No! Me explotó en la cara eso Oh my god, con razón me muero Como para no morir si me explotan las cosas en la cara ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? Dale, 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 dale ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? A ese creo que le di Creo que le di, creo que le di Todavía me tengo que acostumbrar al juego Esto es muy caótico O sea, así es a los Doom Pero no me acostumbro ¿Por qué no? ¿Por qué no se termina de morir de una vez? ¡Ay! Me dio, me dio muy ¡Me amaré! ¡Me quedó no de vida! ¡Me quedó no de vida! Oh, me salvé Pero de pura suerte Dios ¡Ay, no! Muchas gracias por compartir Andrés Zavala Jorge Ortiz Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Me mandó una dificultad muy difícil igual Me mandó una dificultad muy difícil Yo también soy medio masoquista Y me gusta perder Así que por eso me mando dificultad difícil de primeras Así que bueno Mala suerte Oh, estoy quedando con la escopeta ¡Uh! A veces hay que darle Sí, sí, con la escopeta Porque eso es durísimo ¡Oh! ¡Qué malín! ¡Qué malín! No pasa nada No pasa nada ¡Ah! ¡Yau! 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 A ver Estos barriles Según tengo entendido Si se los explotan Les explotan en la cara Así que A tenerlo en cuenta ¡Ah! Quisiera que me mató hace un rato Quisiera que me mató hace un ratito Me voy a quedar sin ¡Oh! Me estoy quedando sin munición de escopeta ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡We're at them! ¡We're at them! ¿Dónde está la munición? Habíamos munición por acá ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡No! Es que está dificilísimo Más esta dificultad No, no Está súper difícil ¡Ay! No sé que me mandó a estrellano Por favor ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¿Dónde están los demás? ¡Ahí está! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Dios! ¡Son durísimos! ¡Qué onda! ¡Oh my God! ¡Arriba! ¡Ahí están las balas! ¡Ahí están las balas! ¡Escopeta! Acá están las balas Pero me estoy por morir De nuevo ¡Ah! ¡Agarra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay Dios! ¡Qué dolor! Me da dolor este juego No sé por qué Es como que siento Que algo me está doliendo Cada vez que me pegan Es como una sensación Muy, muy extraña A ver Dios, ¿dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más están? ¡Uy! ¡Yo me pego un saque! ¡No! ¡Oh my God! ¿Por qué? ¡Me duele! ¡Me lastima! ¡Me duele! ¡Me lastima! ¿Por qué? ¡Saludos, Neuros Garza! A ver, espérense Espérense Que voy a fijarme Las alertas Que han compartido Porque Muchas gracias Dante Ismael Rodríguez Salsar Andri Solano Gómez Girón Y Corriú Por compartir Thank you Thank you Fabián Nueva Mancano También Muchas gracias Thank you Thank you Creo que me estoy arrepintiendo De la religión Esta dificultad Si Nimo se está arrepintiendo Nimo se arrepiente Nimo se arrepiente Nimo se arrepiente De elegir La dificultad Más difícil Al inicio Sin saber Jugado Antes Nimo se arrepiente De sus Pecados La verdad Muy mala idea Creo que De las peores Que tuve En este mes Jugar este juego Una dificultad Alta Pero ¿Saben qué? Yo soy yo Así que Me la revanco Me la revanco Me la revanco Acá no más Pero Ya me Ya me hicieron Ya me hicieron Papita Dios Dios santo Dios ¿Por qué es tan difícil? Oh my god Oh my god Lo subestimé No les voy a mentir Que subestimé Este juego Pero muy Muy fuerte Lo subestimé Muy fuerte A ver A ver ¿Dónde están Estos papis? Papis chulos Me tiró uno En la cara Y los doyé No sé cómo ¿Dónde más? Where are them? Where are them? Where are Where 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 Pero Moriti 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 Ahí está Ahora sí Ah ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? ¿Dónde vas a seguir? Uh Acá está toda la banda Acá está toda la banda Oh my god A ver A ver ¿Dónde más? ¿Dónde más? Yo creo que hay uno por acá No Esto puede ser que se estén regenerando Dios A ver A ver A ver ¿Dónde más? ¿Dónde más? Vengan con mami Vengan con mami ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué intenso? ¿Qué intenso? Es que está Está complicado No No La vida que me quitó este Este es sin madre No lo puedo creer A ver ¿Dónde? ¿Dónde hay más vida? Ahí está ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿No hay más? ¿No hay más? Por favor Que no haya más Por favor Que no haya más Ahí hay otra Ahí hay otra Ahí hay otra Lista ¿Ya está? ¿No hay más? ¿No hay más? Ah Sigue vivo Ok Es un mono Man Hay que agarrar Escopitazos Por Por escurridizo Ahí está ¿Listo? ¿Hay más? ¿Cómo que hay más? La verdad Muy impactante Muy impactante Esta cuestión Me viene Ah Me viene a pegarme El el hijo De su madre Ya 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 ¿Ya está? Ya está ¿No? Ya está ¿No? Tiene que estar No, no, no Acabo de ver a alguien Está acá Está acá Está acá Listo Listo Saludos altamente Avisales Y cringe Muchas gracias Gilton Saluditos Saludos Hola mi querida Perdón por no llegar Al principio Te amo Te amo No te preocupes Estamos súper temprano En el directo todavía Todavía estamos Tempranísimo Pero lo que si no sé Pero lo que sí no sé Es que si ya está Esto ya está ¿No? ¿Sí? Bueno, ven Me morí tres veces Pero la práctica Es el maestro Y como la práctica Es el maestro ¿What? ¿Nani? Como la práctica Es el maestro Lo terminé pasando Sí, así es la cosa Como yo soy una maestra Como yo soy una maestra Lo paso Cuando los enemigos Parpadean golpearlos Para conseguir vida Oh my god No sabía No sabía Gracias Gracias por el consejo Thank you very much Listo Asceso conseguido Ajá 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 Yep 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 Ok Algo así, ¿no? O sea No parpadeó Pero A ver Ah, ok Eso no me Eso no me lo habían dicho Que cuando los enemigos Parpadeaban Había que pegarles Para que me den Vida Oh my god Gracias por el consejo Thank you Bueno Ahora ¿Qué procede? A ver Mere Facilongo 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 Dame vida Dame Uy, no Te esperé Medio tarde Me acabo de dar cuenta Que existen los headshots En este juego Y lo voy a usar mucho La verdad La verdad Ni enteraba Que había headshots En este juego Aunque es medio tonto Porque si o si Tiene que haber headshots En estos juegos Bienvenido a Christian A los colaboradores Thank you Acordate De chequear el grupo De colaboradores Donde vas a encontrar Todos los beneficios No Ay, casi me caí Casi me caí Oh my god Usar E Ay, me habían dicho Que había que comprar Espérense Espérense que me habían dado Una lista Fede me había dado Una lista De lo que había que comprar La shot La escopeta Explosive shot Me dice Explosive shot O sea, este Comprar Uy, uy, uy Ay, no puse El OBS Para verlos a ustedes Oh my god Ahí está Ahora sí Ver una loli Jugando Doom La primera loli Jugando Doom No quiero ser La primera Pero sí La única Va Era al revés A ver Se toque a estos También les puedo pegar Headshot Le pegué Headshot Y le valió Le valió madre Así que me parece que no Ay, qué feo Me estoy gastando Bolas al pedo Muere Dios, está Está re difícil igual No les voy a mentir Que me tomó por sorpresa La dificultad De este juego Ah, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Dónde? Hijo de tu madre Dame vida Dame vida ahora Dame, devolveme la vida Que me quitaste Ya está A ver Ahora Oh my god Qué mala puntería Dale, dale, dale Dale Subí Yay Yay Bueno Vamos por acá Porque me da buena espina Oh, ah, ok Entonces no es nada No es nada Ok, volvamos Volvamos Muchas gracias por compartir Estefan Florian Oscar Peña Jeremy Frozak Leo Roberts Ángel Sánchez Muchas gracias chicos Por compartir Thank you 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 Dije Molité 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 Qué tanto Qué tanto problema Me vas a hacer Dios Qué tanto Oh ¿Y con qué me hice daño? Ah Este tipo me está haciendo daño Por atrás ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas, perra? Ven para acá Ven para acá No, pero Me voy a morir Me voy a morir No Me mató el otro Que estaba al lado Yo sabía que me iba a morir Miren, miren Miren cómo me quita la Aprecien Aprecien el arte Ok Si mismo no se muere No es doom Si mismo no se muere En este mundo No significa No es doom Muchísimas gracias Rear Dogoto Por tus necesitas Thank you Thank you Manda piñas Para que te den vida En eso ando Lo que pasa Es que soy manca Y eso no se arregla Ni con todas las piñas Del mundo A ver Vamos por ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Por acá A ver si se puede saltar Es muy tosco El parkour en este juego Bueno, no tanto No tanto tosco Pero más o menos A ver Ah, o sea que ya está Esta parte ya está clear Ok, ok Nice Ok Matamos Matamos Ok Nice Very nice ¿Y ahora? ¿Y ahora? Este Oh ¡Mari! Yo no sé qué es Pero parece que es un ataque especial ¡Mari! Oh my god Oh my god Sí, sí Ahora sí Ahora sí ¿Cómo le ven? Oh Este hay que matarlo Con escopeta Sí o sí Oh Eso me lo metí en podrida ya Son ratas inmundas Les juro Oh No, 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 no De nuevo, no, de nuevo, no, de nuevo No, de nuevo, no, de nuevo Por favor No quiero morir No quiero I don't want to die I don't want to die Oh my god This is dark Oh my god Ah Está chiquito No, 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 no Dame vida, dale Ando muy necesitada Listo Perfecto Oh my god Agarré un muñequito chiquito De Doom Dame vida Dame vida Dame vida Dame vida Dame vida Dame vida Dame Dame vida De nuevo No, 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 no Dame vida Dame vida Dame vida Dame vida No, 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 no Ah, lo maté yo Pensé que no lo había llegado a matar Nice 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 Saludos Saludos Muchas gracias Ángel Telo ¿Cómo que municiones que ha sacado? Ahí está, ahí está, más munición La munición nunca puede faltar ¿De dónde me están pegando? ¿Qué onda? Ay, no, 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 no Oh my god, oh my god, oh my god Oh my god, oh my god Where are they? Where are they? No, dale, vamos a... No me mates Es el momento tenso, gente No Nimu, te pondré en mi sótano y te gustará No, te voy a agarrar como esto si me vas a meter en tu sótano Vas a tener el mismo resultado que esta persona No ¿Dónde están? Where are them? Acá está, acá está, acá está Vení buscando pelear Vení buscando pelear, hijo de tu madre Vení buscando pelear Ok, nice A la segunda A la segunda Tengo mérito ¿Para dónde? ¿Para allá arriba? Bueno, dale Hay que hacer parkour supongo porque No veo otra salida Yo Lo logró Increíble ¿Pero por qué increíble? Es creíble, es totalmente creíble Porque soy pro Ok, a ver si no hay más munición por algún lado Quiero munición Quiero ammo 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 no Bueno No hay munición por ningún lado Pero hay escudo Hay escudo O sea, lo puedo aceptar Puedo aceptarlo Bienvenido Wow Wow, se nota Se nota que Joan Diemos Sin accidentes Muchas gracias por compartir Eduardo Morales Reyes Vicente Me gusta la música I like I like the music I like the music Encontré a mi papá bailando bachata a las 3 AM Muy capo tu papá Yo creo que tiene unos niveles de capo inigualables Inigualables Corre loca, hay un pelado holográfico ahí Porque corría por un pelado holográfico Ah, ahí está el pelado holográfico hablando Muchas gracias Rago por compartir Si, no me importa No me importa Quiero matar demonios No me importa La verdad que no me importa Quiero matar demonios nada más Oh my god Ay, este Oh Uy, Dios Yo por qué elegí lo peor en la cabeza No, 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 no Me voy a morir Me voy a morir ¿Saben qué? Me cansaron Me cansaron Me cansaron No sé qué hay que hacer Dice energía abajo Ok, supongo que tengo que Subirle la energía De alguna manera Es como el Outlast que Pero, ¿dónde? Oh my god ¿Dónde? Ah, ok, ok Con mi fuerza Descomunal Con mi fuerza descomunal Habré unas puertas que palcen Como de 200 toneladas Nice Very nice ¿Tenés algún problema? ¿Tenés algún problema? ¿Algún problema tenés? Bueno, no tenés ningún problema Listo ¿Qué creo que soy, papá? ¿Qué creo que soy, papá? Este es el poder Gamer Uy, tus últimos momentos Ya la vieja Ya me da por muerta La verdad que es muy inteligente Creo que me vio Cara de Cara de manca Supongo que no me tengo Que meter acá O sí No me tengo que meter acá O sí Sí, me tengo que meter acá Efectivamente Me tengo que meter acá Bueno, a la cabeza Toda la cabeza les doy Ok, a casa ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hagan fila, eh Hagan fila, eh Dale ¿Qué tanto? ¿Qué tanto que no te morís? ¿Qué tanto no te vas a morir vos también? Vení para acá Dejá Dejá de correr ¿No tenés miedo? ¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo, maldito? Duelo a muerte, dale Duelo a muerte con cuchillos Hijo de tu madre Ay, Dios santo No aprenden No aprenden Que conmigo no se tienen que meter Soy la loli más mortal Que van a encontrar Por favor Ok Abrir Abrir la puerta 200 toneladas Abrir la puerta Bueno, eso estuvo Eso estuvo más fácil De lo que pensaba Que iba a estar La verdad No le pegué ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡No me dio vida! ¡Ah! 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 ¡Dale, dale, dale! Dejate matar Dejate matar ¡Ah! ¡Sí! ¡Yay! ¡Yay, yay, yay, yay! ¡Muere! Menos mal El que me dijo Que podía agarrar vida Matando Matando así Yo la verdad Que nunca Le me iba a dar cuenta La verdad Es que muy capo El mal A ver ¡Ah! La música La música No sé si escucha La música Pero está Está very nice ¡Esta cosa De acá abajo No la puedo sacar! ¡Dios! No puedo ver mi vida Gracias a esa porquería Sí, ¿qué? ¿Qué es lo que querés? Sí Bueno, dale Está bien No me rompamos las bolas Por favor, te lo pido Sí, sí, sí Ya está Ya está Ya está Dale, dame vida Dame vida Dale, dame más vida Dame más vida Uy, ahí está Ese hijo de su madre Que casi me mata ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No es justo No, no, no Muchas gracias por compartir Cristian Hey, true, madre Cristian, perdona Un demonio se le acerca Y la quería matar Nimu Usted no aprende, ¿verdad? Es verdad Es verdad Solamente que, bueno Esta fue la excepción A la regla Porque mollí Pero no importa ¡Uy! Ahí su madre ¿Por qué? 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 ¿Por qué se agachó? ¿Por qué se agachó? Puedo preguntar ¿Por qué te agachaste, señor? ¡No! ¿Pero por qué se agachó? ¿Por qué se agachó? ¿Por qué se agachó? Esto fue porque se agachó Esto fue porque se agachó Porque si no se agachó Yo no me iba a morir Se agachó No sé qué hice Que se agachó No, no, no Esto es personal ahora Esto es personal Porque me agaché Dios santo No, no, no No, qué horror Qué horror Ay, no, no Pero me pegaron bien feo Ahí, no, no Tengo que admitir Tengo que admitir Que me pegaron muy feo No, no, no Dame, 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 dame Morí Morí Un cami, jami, jami Está por lanzar Este hijo de su madre No, no, no Pero ¿de dónde saliste Hijo de tu madre? Vos también ¿Por qué? Me prendí Fuego Soy la loli que no mata demonios Sino que es totalmente Totalmente acosada Por demonios No lo puedo creer A ver, lo voy a matar Le voy a dar Le voy a dar acá Ahí está Oh my god Eso me rozó Eso me rozó la nuca, gente Eso me rozó la nuca Eso me rozó la nuca No, no, no. No, no, no. Muere. De nuevo no, por favor. Muere. No, no me digas que me vas a matar. ¡No! ¡No! ¿Pero qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? Sube la música del juego Sube la música del juego Sí, lo que pasa es que A ver, espérate ¿Pensamos subir la música del juego? No sé qué onda con la música Pero se supone que se iba a escuchar un poquito más fuerte Sonido Miren cómo está la música Está altísima Espérate, espérate Que le voy a intentar subir por otro lado ¿Ok? Ya se supone que tendría que ir más alto El volumen, a ver, fíjense Dígame si se escucha mejor más alto el volumen ¿Ok? Ahora se supone que se irá a escuchar más alto el volumen de la música A ver, sí Dígame ustedes No, casi me mata eso Ay, Dios Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God Ya se supone que se irá a escuchar bien la música ¿Se escucha bien? Usa más la escopeta que la pistola Es que intento, intento organizar las balas Por eso Intento organizar bien las balas Eso es el problema Dios, 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 Dios Ya, ya como que esto me está, me está cansando Me está cansando, me está cansando Que sean tan molestos estos billos Me dan ganas de tirar una bomba atómica acá adentro Oh, pero vení para acá Que tanto es capaz No, 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 este no, por favor Me quedé sin balas Oh my God Oh my God, me había quedado sin balas Dios Santos Creo que fue muy mala idea Jugar este juego sin practicar ¿En serio? ¡Yay! Los maté todos sin darme cuenta No pensé que ya se habían muerto todos Era cosa De, no sé De volverme un poquito más Inteligente Un poquito más de inteligencia Y ya con eso ya gané la ronda Bueno Come on, let's go Let's go around What is this? Oh my god Oh my god, I love it No, nice Very nice Oh, motosierra Es una nueva cuerpa especializada Que se hace pulsando G Para usar la motosierra De que haya una motosmustible Ok Ok Ahora vamos a probar la motosierra ¡Yay! Ay, sí, 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 ya está Ya no me rompan las bolas Por favor, de la pierda No, no, no te agaches No te agaches Te digo Dale, dale, dale Morita de una vez Muere, muere Yau, yau Oh, oh, eso tenía que haber sido Un poquito más lejos Me parece A ver Hola Bienvenido Bienvenido Un montón de esos chicos ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es esa munición? Él es hermosa Ay, muchas gracias El skin Muchas, muchas gracias ¿Dónde? Where Where to go Where to go Hola 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 Mi Morán Álvarez ¿Cómo estás? Ah, uh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eh, les recuerdo que estoy pasando el juego en ultraviolencia Es una dificultad alta O sea, tengo que aclarar No sé a dónde estoy yendo, les juro Y no sé para dónde tengo que ir Debería ver el mapa igual Estoy bien tonta Debería ver el mapa Espérense Con el mapa Oh, sé, tengo una brújula acá arriba Que ando dando vueltas al pedido Acá es Por acá es Miren Miren, ahí arriba te da la brújula Y no está dando bola Es por acá Pero si por acá no hay nada Si por acá no hay nada What do you want? ¿Qué es lo que querés de mi juego? Por favor, te lo pido Por favor, no quiero dar vueltas A ver, ¿dónde? ¿Dónde es? ¿Dónde? ¿Pero estoy volviendo o no? ¿Por acá vuelvo o no? A ver, mapa Mapa Me ha dicho que pararía un mapa Con tab, creo Ok, ok, ok Mapa Tengo que ir Tengo que ir ¿A dónde? ¿Aré? ¿Aré? ¿A dónde tengo que ir? Estuvo muy confuso este mapa Ok, aquí hay una plataforma Puedo bajar por la plataforma Ir por acá, supongo Acá es donde tengo que ir, supongo Supongo que tengo que ir por acá A ver A ver, tab Ah, where is it Where to go Where to go Ah, por acá Por acá Sí Por acá Sí Balas Balas ¿Qué más? I don't know I don't know ¿Qué dice? Nimo, te puedo robarte Te daré hamburguesa No 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 me puedes robar Totalmente Es ilegalísimo Es ilegalísimo Por favor Por favor Más respeto Más respeto Porque eso es Eso es ilegalísimo Oh, nice Así se ha cerrado ¿Qué dice? Wow ¿Por qué me denigaste el acceso? Acceso denigado Ok Tengo que venir hasta acá Tengo que pasar por acá Tengo que pasar por acá adentro Pero I don't know How A ver Quizás si le tiro el barril Quizás si le tiro el barril Se rompe, ¿no? No, no se rompió Me rompí la cara nomás Me rompí la cara nomás Bueno, no me voy a bromar mucho Vamos a pasar por acá No sé qué es esto Pero bueno Voy a pasar por acá Voy a hacer de cuenta Que entiendo lo que estoy haciendo Voy a hacer de cuenta Que estoy entendiendo mucho Lo que estoy haciendo Realmente no entiendo Lo que estoy haciendo En este preciso momento Estoy haciendo algo Creo que estoy avanzando Pero no sé cómo Tira una granada No sabe que las granadas Se tiraban así Dios Me hice papita Me hice papita Where to go Where to go Ok Me hice papita Y ahora está lleno de bichos Dame, dame, dame vida Dame vida Give me life Give me Life Ahí va Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Supongo que necesito Algo de estos bichos Que tengan el pase amarillo O algo así Necesito el pase amarillo ¿Cierto que tengo la 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 cosa esa? Bueno, sí Perfecto Tu pase amarillo Ahora me lo puedes dar ¿Dónde está el pase amarillo? ¿Dónde está el pase amarillo? Está re lejos el pase amarillo ¿Qué onda? Está re lejos el pase amarillo ¿Qué onda? Está re lejos el pase amarillo Ya vinieron estos hijos de su madre A romperme las balas A ver, a ver ¿Dónde más? ¿Quién más quiere sufrir? ¿Quién más quiere sufrir? ¿Vos? ¿Vos querés sufrir? ¿Vos querías sufrir? Oh, no Me voy a morir No, no No me quiero morir No me quiero morir No me quiero morir Vení para acá Dame vida Dame vida No me quiero morir I don't wanna die I don't wanna die I don't wanna die I don't wanna die No, I don't wanna die I don't wanna die No, no, no Este hijo de su madre Dale, dame vida Dame vida Ok Ok Naisu Naisu Yau Está interesante este juego Me divierto un montón No pensé que iba a divertir Tanto este juego No, no, no Dame vida Dame vida, rápido Naisu Casi me muero No sé si vieron Yes 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 Ilegalísimo Papá Ilegalísimo Muchísimas gracias Por todo este No, no, no No, no La vida Se me vino El mal cuerpo Oh my god Está bien, no me morí Está bien, no me morí Ya le estoy agarrando la mano al juego Ya le estoy agarrando la mano al juego Oh my god Ay, Dios Se me vino el mal cuerpo Pensé que me moría Sí, llamar al asesor Dale Pero subí Subí más rápido Ok El señor se vino por acá Perfecto Esa Loli está loca Dice Saludos Te amo Te amo Gustavo Muchas gracias por compartir Roni Pinkay Y Rubén Ocampo Muchas gracias Niña por compartir Thank you very much Thank you very much Ok Eso significa que vino por acá El tipo El loco de la bolsa Ahí está La clave amarilla Esto debe ser Sí Es la clave amarilla Para ir a la puerta Que estaba Dos kilómetros Hacia acá Pero moriste Che Tanto Que vas a hacer Romper la cola Pero ¿Cómo le quedó el pie? ¡Aaah! ¿Cómo le quedó el pie? Vaya ¿Cómo le quedó el fit? Ok Creo que fue un error Fue un error Haberle dado la oportunidad De atacarme La verdad Fue un error Ok Ahora sí La clave amarilla Estaba acá ¡Naisu! ¡Naisu! ¡El pelado! ¡Corre! ¡Orma nueva! ¡Oh my god! ¡Hola! ¡Una arma nueva! ¡Qué bueno! Pusil de asalto pesado Oh my god Oh my god Oh my god ¡Oh my god! ¡Naisu! 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 Bueno, ¿para dónde? ¿Para dónde, mi rey? ¿Para dónde, mi rey? ¿Para dónde, mi rey? Abrir excusa Abrir excusa ¡Listo! Ok, ¿y ahora? Abrir excusa Dale, abrí excusa, por favor, te la pido Oh my god, durísima esta cosa Oh my god, está opi Está opi, la wey está Está super opi Está super opi Oh my god, oh my god Oh my god, está super opi Qué bueno No, igual yo me estoy confiando Yo me estoy confiando Espérense Ya me estoy confiando con esa arma Que está super opi ¿Qué onda? A ver Espérate Ay, miren este Trae un escudo No, no, me voy a morir Me voy a morir No, 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 no Ahí lo puedo, ahí Ahí abajo, ahí abajo Ni con el arma opi Ni con el arma opi Ni con el arma opi Se puede Ni con el arma opi Se puede Con razón me dieron un arma OP Me dijeron Flaca Estás por ser Totalmente Profanada Por un par de demonios Te damos un arma OP Y te llenamos la vida Pero por favor No la arruines Por favor Así que bueno No me voy a confiar No me voy a confiar No me voy a confiar de nuevo A ver Ay no, no, no No puedo confiarme así Ay venga, venga, venga Venga para acá Ya me quitaron todo el escudo Incluso Si te quedas sin munición Usa la sierra Para conseguir más Oh my god No sabía Muchísimas gracias ¿Quién fue? ¿Quién fue? No quiero los puños Oh my god Es ver cerca Ok Yeah Oh my god Oh my god Oh my fucking god Yeah Yeah Yeah, 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 yeah Oh 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 Eso estuvo Eso estuvo espectacular Eso estuvo espectacular, papá Eso estuvo espectacular, pala No, no, no Me quiero morir No ¿Qué fue el torneo? Dice por ahí José Enrique José Enrique El torneo es el viernes a la noche Todavía no pasó Este viernes No Estaba súper bueno Eso era el circuit Oh my god Estaba Buenis, buenis Estaba 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 cool Estaba Estaba cool Mientras no muera Está cool O sea, si muero Ya no tanto O sea, ya no está buena La feature Pero si no muero Sí está buenísimo Está bastante cool Cuando no muero A ver Todavía no Más, un poquito más Bueno, dale Más, más, más Moto, moto, moto Moto, moto Moto, moto Where are you Where are you No sabía que la motosierra Podía sacar munición, gente No sé dónde está igual la motosierra No sé cómo activar la motosierra Ay, casi me piga eso A ver, va, 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 va Para acá, para acá ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, maldita? Perra Vamos para acá Oh, ya ¿Qué onda con este tipo? No, ya está Ya está Ya está No, no, no Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy, me voy Ya no aguanto más Es todo bueno Pero sí Sí me estresa Me estresa morir tanto Y no tengo mucha paciencia Así que Muy mala Muy mala Combination Bueno, niños ¿Qué jugamos ahora? What do we play? ¿Qué jugamos? ¿Qué jugamos? Mientras tanto Mientras me dicen Me dan ideas para jugar Escriban en el chat Que les gustaría que jueguen Juegos que yo haya jugado antes Porque si son No son juegos que yo haya jugado antes Porque no los tengo descargados Lo más probable Así que No, Roblox no Roblox está totalmente descartado De la discusión Por favor, gente No, Roblox no Minecraft Pushi Free Fire Free Fire Por favor, chicos Ya dejamos esa etapa atrás Para jugar Free Fire Tienen 500 millones de streamers En Facebook Gaming Hay 500 millones de streamers En Facebook Gaming Que juegan Free Fire Yo No Si quieren Free Fire Hay un montón De gente que juega Free Fire Así que vayan nomás Vayan a ver otro streamer A ver Animal Crossing Minecraft Minecraft Happy Wheels Minecraft Hardcore Final Fantasy A ver Yo se les digo Que si juego Minecraft Voy a intentar Pasarlo en Hardcore Y voy a estar como Tres horas más acá Haciendo directo Si es que Si es que me va bien Lo más probable O sea Si quieren Minecraft Voy a poner una votación ¿Sí? Vamos a poner una votación Final Fantasy No porque no lo tengo instalado Lo quité Lo quité Después lo tengo que Voy a instalar Minecraft igual a Like Tengo también Outlast Tengo Outlast Outlast Igual a Corazón ¿Cómo sacas esa chica? Anima en pantalla Se llama Cámara Soy yo Soy yo Doom Eternal No, no tengo el Doom Eternal Happy Wheels No tengo el Happy Wheels Yo, yo Bueno Bueno Me dijeron No Outlast ¿Cuál juego más Puedo jugar? Ah, GTA GTA San Andreas André Andreas Igual a Me Enrista Minecraft Dungeons No lo tengo instalado El Dungeons Bueno, ahí les dejé La votación De los juegos Que más o menos Vi que dijeron Más en el chat Quitando el GTA Nadie lo dijo Pero me acordé Que lo tenía Así que El GTA Se va con Moz Bueno Con Moz vas a tener que esperar Dos horas Porque no tengo instalados Moz Me olvidé de instalar Moz Estos días Estuve más concentrada Practicando Minecraft Ustedes me quieren ver Asustarme Dios ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo le van a poner corazón? ¿Cómo le van a poner corazón? No ¿En serio quieren verme Asustarme? ¿Con Outlast? Ah Pero Pero si venimos de un juego Que Acabo de gritar Súper fuerte ¿Creen que les rompa Los tímpanos Ustedes? ¿Creen que les rompa Los tímpanos? No lo puedo creer Yo te veo No importa lo que juegues Te caeme Te caeme Raúl Muchas gracias por compartir Oscar, Alejandro Tomás Burboa Isa, David, Luis Robeno, Campo Muchísimas gracias Jesús Chéves por tus estrellitas No voy a jugar Albuja Mías con Moz Bueno Como casi todos Votaron Outlast Vamos a ver La Outlast Vamos a ver La Outlast Así que Ahí ando abriendo La Outlast Vamos quitando La música Para ambientar Hay que ambientar Porque la Outlast Se juega sin Sin la music Sin la music ¿Por qué no? Esta pantalla completa Ahí está Esta pantalla completa Esto se juega Sin la music Nada mejor que una loli Asustada Es demasiada ternura Ya no te sientes Maquillado Por tres estrellitas Pero no No te agradezco Por tu Por tu maldad ¿De dónde eres? Soy de Argentina I'm from Argentina Chale El mío De las lolis No vamos juntos Pero te apoyaremos Dimo No quiero No Me acabo de acordar Oh, espérese Me acabo de acordar Que tengo que cambiar el juego Porque me va a parecer Que estoy jugando Doom Y no es Doom Es Outlast Loli Jugando Outlast Y ahora Voy a poner acá Outlast Outlast Listo Ahí está Ahí le puse Ahí le cambié el juego Porque si no Va a parecer que estoy jugando Doom Y nada que ver Ahí está Listo Ok No recuerden que estábamos Hace varios días largos Que nos jugamos Outlast Pero bueno Eso Eso lo queda Nada mejor que ver Una roya asustada Es demasiada ternura Oh my god 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 Moriré Muiré 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 Oh my god Oh my god No 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 Me está persiguiendo Me está persiguiendo Por favor ¿Para dónde? ¿Para dónde es? ¿Para dónde? ¿Para dónde es? ¿Para dónde? ¿Para dónde es? Oh my God Oh my God ¡Oh, no se para quién! ¡Ah! 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 ¡Oh, my God! ¡Ah, perdiste! ¡Ah, perdiste! ¡Ya sé! ¡Ay, no! ¡Me doy la gente! ¡Chau! Me estoy quedando sordo, pero vale la pena. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Muchos de mis vecinos pensaron que le pegué a mi perro, raza. ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Nimo, me ha dado ni parte por tanto, tan oración! ¿Dónde está? ¡Pobre Nimo! ¡Me va a dar un infarto! ¡Muchas gracias, yo crezco! ¡Mis oídos, por Dios! ¡Perdone, no le puedo bajar el volumen al micrófono! ¡Oh! No sé para dónde. ¿Para dónde, mi rey? ¿Para dónde, mi rey? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No dije nada! ¡No dije nada! ¡No, no, 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 duele ustedes votaron por outlast o sea o sea que significa que se tienen que aguantar mis gritos si ustedes quieren verme gritar se tienen que aguantar mis gritos o sea a su monore me eche la culpa a mí por los gritos he hecho es la culpa a los que votaron por un juego de terror por favor ok 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 no hay nada perfecto este tipo yo no sé si puede no puede ver en la oscuridad o como es ay su madre me molesta ese ruido que hace con el hacha dios santo oh my god oh my god oh my god por favor no 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 estas estrellitas te van a proteger mi mutres bueno ya se acabó el momento feliz ahora es el momento triste ahora es el momento triste el momento de miedo su madre que fea cola bueno vamos por acá a ver qué hay es por acá hay tuberías hay tuberías no es por acá no es por acá tampoco por dónde es por dónde es por dónde es por dónde es what is it 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 me manda salud saludos a jorge galef sosa tuviste una suerte increíble de que haya leído de eso porque ando súper en el juego ok vamos a meternos por acá yo confío de que acá no ah 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 Muchas gracias, Ramón, por compartir, perdón. ¡Ya está! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Letting go! ¡I'm just a poor boy! ¡Nobody loves me! ¡She's a poor boy from a poor family! ¡I've been here alive from this monstruous city! ¿Por dónde es la salida? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Ok, se fue para otro lado Se fue para otro lado Todo pillo, todo tranquilo Vamos a recargar la batería mientras Todo de pan está acá, no se preocupen Está todo de pana A ver No sé por dónde es Nimo, ¿estás hablando mucho para no tener miedo o no? ¿Cómo lo supo? ¿Se nota? ¿Se nota mucho? Lo peor... ¡Ah, es por ahí! ¡Es por ahí! ¡Oh, no! ¡No! ¡No es por acá! ¡Acá no hay nada! ¡Oh, Dios mío! ¡Me ilusioné! ¡Me ilusioné! ¡Pensé que era por ahí! ¡Es por acá! ¡No es por acá! ¡Es por acá! Lo que me costó, por Dios Lo que me costó Estrego trae esta salida ¡Oh, Dios mío! Ok Ok, ok Lástima que no me puse El detector de la tía del corazón Es que no pensé que iba A jugar esto Llega hasta la radio De la prisión Obvio, me imagino Que esto no se puede abrir Pero bueno No pierdo nada Intentando ¡Muchas gracias, ¿no? ¿Sigue estando el hijo de su madre por acá? ¿Sigue estando el hijo de su madre? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí sigue estando acá O sea que tengo que volver a enfrentarme a él La cámara Uy, ¿what is it? No, pero no se le recargues No le recargues batería Hijo de tu madre Uy, gasté una batería Si sigue estando Si sigue estando Oh, my God Si sigue estando No, 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 no No te quedes quieto Con ese culo horrible Culo Que te culo Adiós 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 Me retiro Uy ¡Sumadri! 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 Este juego lo odio tanto Gente Lo odio tanto Lo odio Sigue la sangre como si no hubiera bañado Oh, es verdad La sangre Oh, my God Oh, my God Hay que seguir la sangre Es como en el Outlast No Pero 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 por acá hay sangre Y nada más Vamos por acá Supongo que debe ser por acá Nope Nope La barra de cumplir La barra de ganaciones Ya estaba completa Falta Falta un chingo No sé por qué no cargan Ahí está a mi izquierda La barra de ganaciones Falta un montonazo Para llenar la barra de ganaciones Lo que pasa es que se buggeó La tengo que arreglar Pero bueno Ahora no Ahora no Ahora ando jugando Ya lo veo en el próximo directo Ya está arreglado Oh, por cierto Hablando del próximo directo Mañana No voy a ser directo Sí porque es el cumpleaños De una persona muy especial Para mí Sí De un De un familiar gatuno Sí Así que tengo que asistir Al cumpleaños De mi familiar gatuno Espacial Y nada No voy a poder estar Mañana Pero obviamente Que el resto de los días Sí voy a estar jugando Digo, sí voy a estar en directo ¿Dónde? Chingada Como diría Oh, es por acá Oh, es por acá Qué cara de enojado Está como Ay, no me sale No sé, está como Como Estoy muy enojado Con la vida de esa persona Señor Esta soy yo Después de la peda Este soy yo Después del directo Borracha Literalmente A ver A ver A ver Nimo después Del directo borracha Y después No sé qué más Ok Por acá No Vamos por aquí Hola El de mi pie Jesús Chávez Saludos 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 Y felicitaciones A tu amigo A tú Muchas, muchas gracias Jesús Le voy a hacer llegar Tus saluditos Pero bueno Eso chicos Disculpen que mañana No voy a poder asistir Nomás es que es muy importante Y no puedo No puedo faltar Mañana será un día Muy triste para mí Oh no Lo siento I'm sorry I don't What the fuck ¿Qué es esto? Oh Es como polvo Pensé que eran como burbujitas I don't know No sé por qué Ah, where Ay, me asustó Esta porquería Dios Me asustó Esta porquería Gente Ay, no lo puedo creer ¿Por dónde mi rey? ¿Por dónde mi rey? ¿Para dónde mi rey? No, por acá no ¿Por acá no? ¿Por acá no? Ok, por lo menos Me llevo una batería Esta experiencia No es como que Sea mucho Pero es algo Parecería que hay que Pasar por acá Pero no No es por ahí Y por acá acabo de volver Así que estoy como Medio perdida No les voy a mentir Por acá no es ¿Dónde es? Where to go? Alguien que haya jugado A un twist El blower Que me pueda decir Por dónde es Porque la verdad que La verdad Ah, es por acá Es por acá Es por acá No dije nada No dije nada Ah, esos pasos eran míos Pensé que eran de otra persona Ok, por acá no es Más para acá Supongo Oh, ok No recuerdo Cuál era la misión Igual No recuerdo Cuál era la misión Si salir Ir a la radio Decía algo Ir a la radio Decía que era la misión Pero No tengo idea Dónde está Esa supuesta Radio Ok 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 I don't know Por acá Supongo Esa radio Así viene Espera por acá ¡Naito! ¡Batería! 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 Preparate la repuerta Que te reporteo Porque hoy se viene Recopilación de sustos Y si clipean Si clipean Quizás sí Va a recopilación de sustos Pero ustedes no clipean Ustedes no clipean ¿Saben por qué no hago Compilaciones de directos? Porque ustedes No me ayudan No me ayudan Haciendo clips Tienen que hacer clips Chicos Por favor Les pido También con cara de ¡Hum! ¡Hum! Usted no es Usted no es un señor de cultura Usted Usted Debería aprender más Para hablar conmigo Está bien, Visco ¡Hum! No, señor Señor, usted no puede comprar El libro en esta biblioteca Usted no tiene Los conocimientos suficientes Estoy hueviendo con la cámara Porque Porque como me queda Poca batería Ya Ya la cambio Le cambio la batería Y ya está Ya está ¡Listo! Supongo que por acá Hay alguna alcantarilla Para subir con las libreras No 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 Me vuelo No tengo Ni la más Palidísima idea De por dónde es Vamos a voler Vamos a dar toda la vuelta Y vamos a voler Quizás Quizás es por acá Que lo dudo tanto Que sea pasando a este lugar Pero bueno Vamos a hacerlo Let's do it Ok Ok Where is it? Gracias Ya basta de juego Ya entendí Las que me querías hacer perder Pero No es gracioso ¡Uy! Era por esta puerta Yo como muy tonta Yéndome para otro lado ¡Anonymous! Muchas gracias ¿Cuál fue tu primer videojuego? Igual no se llama Anonymous Se llama Martínega No sé por qué aparece como Anonymous Anonymous Me viene a hackear ¿Cuál fue mi primer videojuego? Estoy segura que recuerdo Cuál fue mi primer videojuego Pero al mismo tiempo Es como que Oh my god No se ve nada Siento que recuerdo Creo que fue el circus No sé si saben El circus El circus El juego de Family Game Que es que Estás en un leoncito Y tenés que ir saltando Aros De fuego Creo que ese fue Mi primer juego Oh my god Ay 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 no Ay no Ay no Ay no Ay no Eso me asustó Muy feo Ay no Dios Ay no Eso Ay eso estuvo horrible ¿Qué onda? Ay eso estuvo Súper feo ¿Qué onda? Ay no Ay no Terrible Oremos Terrible gente Oremos Si me niebla No puedo prender La linterna Estresitas Por ese grito Agudísimo Estrellitas Una H Por todos los oídos Que se rompieron Con ese grito ¿Qué? ¿Nani? ¿Nani? No 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 Tomale 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 Ok 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 ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bienvenido 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 a los colaboradores Luis Ángel Muchas 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 Gracias Por tu colaboración Very thank you Very thank you Oh my god Por acá Acordate de revisar El grupo de colaboradores Para chequear Todos los beneficios Están ahí publicados Sí por mí Thank you Bienvenido Bienvenido A los colaboradores Bueno ¿Qué? ¿Qué fue esos pasos? Escuchó unos pasos Pero Ok No sé qué está haciendo Está jugando Está jugando a la pelota Está jugando al básquet Con ¿Con qué? Con algo está jugando Con una cabeza Creo Zip Con una cabeza Zip Está jugando con una cabeza Nice Nice Seguramente es muy inteligente ¿No? Porque juega con una cabeza ¿Entienden? No es por acá No hay que hacer nada acá Tiene Tiene una super pinta De que hay que hacer algo acá Pero no 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 hay nada O sea Es como Se ha teléfono acá Y no puedo llamar a nadie Y La hora Son las 9 De la noche Supongo Supongo que la cuestión Estará en Chequear a este tipo Que está acá Porque Mejor documentarlo ¿Ok? Yo supongo que te van a ir Donde está este tipo ¿O no? Oh no Dios Oh, ok, ok Abrieron esta puerta Nice Nice, nice, nice Nice Oh my god No, no puedo No, no, no No se puede Por acá Es por acá Dios santo Querido Queridísimo ¿Por qué Todas las puertas Siempre están cerradas? Por acá Entonces Si está cerrado eso Ok Tranqui Tranqui Tranquilo Todo correcto Y yo que me alegro Perfecto Bueno Por acá no es Oh my god Oh my god Oh my god Pensé que me caía Pensé que me caía Me hace resustir ¿Qué onda? Ay Ay Tu madre Tu madre Estás bien crazy ¿No? Estás bien crazy ¿No? Hijo de tu madre Te pareció gracioso ¿No? Te pareció cómico ¿No? Hacerme eso Qué hijo de su madre En serio La verdad No, no No extrañaba Asustarme en juegos de terror La verdad Que no lo extrañaba Ya recuerdo Por qué dejé de jugar Juego de terror Por acá No dudo tanto Que sea por acá Siento que me voy a caer No, no es por acá Es por acá Es por acá Ah Es por acá arriba No, no es por ahí arriba ¿Dónde es entonces? ¿Dónde es? O sea Viene de acá Pasé por acá abajito ¿Y ahora? ¿Sería por ese caño Que está allá? ¡Dale! ¡Dale che! Menos deportistas sos Ahora déjame pasar Ahí está Me voy a caer Fija Fija que me voy a caer Si hago Si hago un parkour acá ¡Dale che! ¡Dale! ¡Subite! No es tan difícil ¡Dale! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Hare! ¡Wa! ¡Wa! Estamos volando Ok ¡Ah! Ya creo que ya sé cómo es Creo que tengo que Subirme a estos tubos De acá y de acá Subirme acá arriba ¡No! Casi me voy a la mierda ¡No! Es súper entretenida Dice ¡Oh! ¿Qué dice? Argentina, ¿verdad? ¡Yup! Argentina Es por acá arriba, ¿no? No, no es por ahí arriba No es acá arriba, ¿no? No, no Ay, no sé ¿Alguien sabe? ¡Alguien sabe! ¿Por qué? Por el tubo no es Lo que pasó Es que te saliste del mapa ¿En serio? ¿La bugué? Pero Pero está bien ¿Por dónde estoy yendo? Está perfecto ¿Por dónde estoy yendo? Porque Porque por algo Te da esta parte De acá abajo Para salir Hacia atrás Por ahí, ¿no? Dice ¡Cáete! ¡No! Ok, por acá Por ahí, no Hacia atrás ¡Era acá abajo! ¡Oh, my God! Estaba metiendo En un lugar Que nada que ver Muchas gracias, muchachos Thank you ¡Ata! ¡Ata! Saludos a Michael Kae Muchas gracias Roni, Picay Monshiro, Happy Everus, Samael Miyazono, Cuarentena Y David Parra Por compartir Thank you Dere, mancha Muchas gracias, niños Por compartir Les agradezco un montón Un montón de corazón Bueno Sigo sin poder Prender la cámara Perfecto Escucho a alguien Escucho a alguien Oh, my God ¡Ew! ¿Eso está permitido En Facebook, gente? ¿Eso está permitido? Eso es súper Eso es súper Eso es súper asqueroso ¿Qué onda? ¡No! Oh, my God Oh, my God Me arrepito Trato de haber hecho Suma ahí No, 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 no No, no, no Facebook Oh, my God Oh, my God Oh, my God No, 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 no No, no No, no quiero que Esos dos señores No, no, no Ilegalísimo Sí, sí Ilegalísimo, papá Ok Un gusto Un gusto Un gusto Conocerlos Un gusto Conocerlos La verdad Ay, su madre No mames Mi tío Sale en Opland Agua, fiestas Ok ¿Me puedo ir? ¿Me puedo ir? ¿Me puedo ir? Ok No ¿Me puedo ir? Su madre Pensé que Pensé que No podía salir de ahí Un uno Versus uno Un mano a mano Un mano a mano Un mano a mano Un mano a cuchi Con faca Ay, Dios Cómo me asustó Esa cosa Estuvo mamadísima Ok Continuamos Continuemos Por supuesto Que sí, papá Qué grito Para más bonito Yo creo que Bonito No es la rotura De tiempo La rotura De tiempo No me parece Algo estético Chicos Un duelo Muerte Con cuchillo Me asustó Me asustó Es hijo De su madre Nimo está perdida No, no, no Estoy perdida Solo un ratito Estaba perdida Pero estoy En sintonía Ya estoy en sintonía No se preocupen Ahora sí No hay una batería Por acá No hay una batería Para mí No hay una batería Para mí Por ahí Por allá No hay batería No Bueno Ok Ahora sí Estoy perdida Oh, no, no, no No estoy perdida No estoy perdida Nimo, juega al DLC De Outlast Estoy literalmente Jugando al DLC De Outlast Peter Este es el WeStyBlower Ok Bueno No me puedo esconder Gracias Gracias por aliviarme El peso ¿Por qué tantos teléfonos Así desconectados? Voy Yo estoy llegando A la torre Ok Oh my god Oh my god No No, no, no No, 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 no No, 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 no Oh my god No, 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 no ¿Para dónde mi rey? ¿Para dónde mi rey? ¿Para dónde mi rey? Saludame o corre Saludos a Mateo Coloma Ok, ya estamos en la radio Muchas gracias Erwin Muchas gracias Erwin No, le está Eso estuvo fuerte Un tipo Un tipo con Un tipo con traje Le vino a interrumpir al tipo Que quería llamar por la radio O sea que esto Esto está todo planeado O sea que esto está todo planeado No, el gordo no De nuevo Los que sean Los que sean Veteranos De huesos negros En el canal Van a saber que yo tengo una historia Con el gordo este Porque yo antes jugaba A Outlast Y sí Y tengo una historia No No jodas Oh my god Está el gordo de nuevo Yo creo que ya debería irme caminando Porque me va a encontrar Ok Dale Déjame pasar por favor Te lo pido Ok Ya me esperaba que ese hijo de su madre No me haya compartido el lugar Vamos Vamos Más rápido Por favor Vamos 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 Por favor Por favor Por favor No te mueras No te mueras Bien Berina Es tú Como decía Muchas gracias Alwin Alexi Jara 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 Por compartir Bogar Sebastián Carrillo Jordano Ok Jarkin Soldado Regala Mazapanes Davy Marshall Ronald Cash Y Brian Muchas gracias Niños Por compartir Se las agradece Mucho Ok El gordo llegó hasta acá Ok Tiene más alcance Del que creía Pensé que no iba A llegar hasta tanto Puedes esconderme por acá atrás A ver Bueno Perfecto Todo bajo controlísimo Ay Su madre Pensé que se iba a dar vuelta El regreso del gordo Es la venganza De la Loli El regreso del gordo Es la venganza De la Loli Si El regreso del gordo Corre 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 Me dejé una batería Allá atrás Pero no importa ¿Qué dice? Don Otra poleama No tengas miedo Dice Tiene una de estas camisas De fuerza Me parece Por eso con una camisa De fuerza Ok Ay no Eso suena feo Eso suena feo Eso suena feo Oh my god Nah 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 Me deja afuera Qué Qué hortiva La verdad Qué hortiva Escapa de esponja Págame lo que me debes Dice Todo era para que le paguen Lo que le debía No No es que era un juego de terror No No Solamente quería que le paguen Lo que debían Allá está Bueno Está bien No te miro Está bien No te miro El chico No quiere que lo mires Está bien No te voy a mirar No te preocupes Ok Ok Ya entendí Ya entendí Ay Dios Qué feo Qué feo Cómo me rajo De acá Cómo me rajo De acá Por favor Este tipo Me dejó afuera Alguna alcantarilla No No Por acá Por acá Tiene que ser Porque por acá No puede ser No No Por favor El corte No El corte No El corte El corte El corte Rápido No, 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 no ¿Por qué no es? Where the fuck is it? Where is it? Where is it? Es por acá Guau, pero se super abrió Está super abierta ¿Qué onda? ¿No puedes empujar un poquito más? ¿No puedes empujar un poquito más? Está super poco atletico esta persona ¿Qué hice? Dimos ya de los tacos que le robaste ¿Cómo que? No, pero estaban riquísimos esos taquitos Estaban riquísimos esos taquitos No pude resistir No pude resistir la tentación No, mentira, nunca probé tacos Pero sí me encantaría ¿Quién me imita unos taquitos? ¿Cuántas veces se van muriendo ya? Ninguna Ninguna Ah, no, espérense Al inicio me morí como dos veces nada más Pero no, no morí tanto Morí más de lo que moriría normalmente Morí... No, menos Suena fea la cuestión, eh Suena, suena fulera la cuestión ¿Qué hay una radio? ¿Por qué existe esta puerta? ¿Para qué? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es su propósito? Esta puerta O sea, no hay nada ahí adentro A ver Libro Que nunca en nuestra vida Lo vamos a leer Pero bueno Jamás en la vida Lo vamos a leer a esto Por acá me imagino Que no es Así que por descarte Es ese lugar de allá Por descarte Porque ya chequeamos todo Yo te invito a unos taquitos Con salsa de rala que pica Si no, no Yo me banco el picor Yo me banco el picor Así que dale Vamos a darle con la salsa Con la que pica La salsa que pica Muchísimas gracias Por tus estrellitas Y tus taquitos Que se echas Ah, o sea que es por acá Ok, ok, ok Ok, espérense ¿Vos ves por acá entonces? ¿No? ¿No es por acá? Ahora sí me perdí Estoy totalmente perdida ¿No es por acá Donde acabo de pasar recién? Ah, no Me miento Por acá lo pasé Pensé que por acá Había pasado antes Todo tranquilo Llegué muy tarde Nope Estás tranqui Te parece Doom igual Te parece que fue Doom Pero ya después Eso no Ok, ok Dale, dale Acabo de sacar un logro Que se llama Acojonante Acojonante Se llama logro Ay, Dios santo Ay, qué asco Qué asco Qué asco No sabía que estaba haciendo eso Oh my god No Yo creo que tengo que ir para allá Ay, no quiero ver Ay, qué asco Qué asco Se estaba borcando Oh, se está borcando la sandija Amigos Se está borcando la sandija Con eso Yo, 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 yo Yo, 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 yo Ay, tardé en caer Eh, para O sea, tardé Tardé en darme cuenta De qué estaba haciendo el tipo Oh my god Qué asco Ay, no No, no, no No, no Dios santo En ese momento El mismo se traumó Sí, Dios Pero se acabó de Pero se acabó de De apagar la luz Si no, ¿dónde tengo que ir? ¿Por aquí? Se está bajando Una acá traumazo Por lo que el mismo no se picó rápido Es que soy Es que soy muy inocente, gente No me di cuenta Tuve que Tuve que reflexionar ¿Qué está haciendo? Ahora no sé para dónde ir No quiero volver a este lugar Me traumaticé Qué horror Mis ojos ¿Cómo si ya me juego? Ay, pero no quiero pasar por acá ¿Dónde es? Por acá Ah, tengo que ir rápido Ya entendí Ay, su madre Ese día Algo cambió dentro de Algo cambió dentro del Otsu Curí, curí Curí, curí Curí, curí Curí Curí, curí Curí, curí Curí, curí Curí, curí Curí, curí Curí, curí Estaba leyendo la Biblia posalta Se pasa Se está buscando su bolsillo Para anotar versículos de la Biblia Estaba ilustrando su papá No No puedo creer ese comentario No lo puedo creer En serio Se está pasando Se está pasando Se está pasando Se está pasando el asesorio Se interrumpió Mi salta lectura Dice Ay, su madre ¿Qué pasó? Ok Tengo miedo Tengo miedo Andaba bien eléctrico el pana Dice No Es por acá Es por acá Ya, ya Ok Supongo que No me digas que te voy a volver por acá Pero Acá no Ay Ay, basta 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 Ay, Dios Este juego En serio En serio Sabes cómo hacer asustar Sabes cómo hacer asustar Este juego Algún día Llegaré temprano El stream Esperemos que sí Esperemos que te pongas una alarma Que siempre hago stream A la misma hora Te pongas una alarma Y llegues temprano Porque la temprano gang Es la mejor gang La sangre de Cristo Tiene poder Dice Ay, qué asco Alguien dijo Aún está tibio ¿Cómo que aún está tibio? ¿Cómo que aún está tibio? ¿A qué te referís? ¿Qué es lo que me querés decir? Que Tengo gente muy extraña En mi chat ¿No les parece? Tengo gente medio 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 rarita En el chat Yo no comprendo Ay, no No te contestes tanto Ah, es por esta ventana Me di toda la vuelta Ahí va Ahí va Ah, saludos a Montse Saludos Saludazos a Montse Gracias Gilton Por todas estrellitas ¿O es por acá? No O sí Sí, era por acá Era por acá Ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ay, pero dale No No, no No, no, no 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 Pero Pero no No Quedó totalmente destruido El chico Ay, yo no sé No sé cómo se puede parar Se dio Se dio el coco Contra Contra Algo ahí Se dio Se dio el coquito Terrible el cocazo No necesito hermanas Quizá alguna Algunas chicas que no sean De mi sangre No eres tan viejo Como para preocuparte Por eso What ¿De qué están hablando? Cuando te crezca pelo ¿En la qué? Cuando te crezca ¿Qué? Ok, ¿por dónde es? Ya basta de juego ¿Por dónde es? ¿Where is it? ¿Es por acá? Ah, es por acá Ok, ok, ok Ya no venía entendiendo Por dónde era A ver Where Where to go Where to go ¿Hay que saltar? No hay que saltar Hay que agarrarnos Este palo No hay que agarrarnos Este palo Hay que venir Por este costado Hay que venir Por este costado Sipi sip Sipu Papu pipu Papi 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 What is that? ¿De qué narices hablas? Le gusta escucharse hablar No sé La gente acá está muy loca Así que no No voy a prestar mucha atención A lo que dicen Como que no tiene mucha lógica Sus palabras Así que Eso es un Una batería Ah, pensé que era una batería Me revirtió Ok, por acá No hay que seguir por acá Todavía Estoy yendo al lugar Donde están hablando Estas personas Y yo no quiero Encontrarme en persona Con estas personas Justamente No tengo muchos ánimos De conocer gente nueva En este lugar No thank you No thank you A ver ¿Dónde? ¿Para dónde mi rey? ¿Para dónde? Ay, su madre Era muy necesario Ese ruido Outlast Era tan necesario Ese ruido Ay, Dios santo Unas chelitas Ah, no Es agua Y su aire Hay alguien acá Porque está Se respiró Se respiró fuerte Pero no sé qué Ay, no No jodas No jodas Vámonos Vámonos Por favor Ok, sí Está bien Me parece perfecto Pero no me hables No me vuelvas a hablar Nunca más en tu vida Nunca más Nunca más en tu vida No, nunca No, no te quiero No, no me importan Tus consejos No te quiero volver A ver nunca más En serio En serio Esto no es una broma ¿No? ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! No, no, no Me estoy persiguiendo Me estoy persiguiendo ¿Para dónde, mi rey? ¿Para dónde, mi rey? Dame la batería ¿Para dónde, mi rey? ¿Para dónde, mi rey? ¡Corre! ¡Corre! Está bien, está bien Corro Pero ¿Para dónde? ¿Para dónde, mi rey? Ah, por acá Ese va a tratar de ayudar Varias veces Dice No me interesa su ayuda No me interesa su ayuda La verdad Que si la ayuda Me la va a dar así Que no me la dé Que no me dé ninguna ayuda Por favor A ver ¿Para dónde? ¡Oh, oh, oh! Acabo de pasar Por donde tenía que pasar Sin darme cuenta Ok No, no, no Otra vez no Por favor No sé a dónde ir Oh, sí Es para acá Es para acá Sí, pero decime Que está la salida No, es la salida Quiero salir Ay, menos mal Que no abre No quiere Yo quiero irme Ya está Por mis huevos Que oigo cosas Dice ¡Ah! Quiero irme No, no me quiero acercar más ¿Qué se supone Que es esta estructura? Porque no parece Nada aparente Son un montón De capas de madera No sé qué es Esta estructura O sea, parece Una estructura Sin sentido Porque para qué Quieren tantas capas De madera Ah, ok ¿Para dónde? Oh, oh Ok, ok, ok Por acá Oh, no Estoy concentradísima Que si Que si llega a haber Un screamer Me voy Me voy a saltar De la silla Como un torpedo Les prometo Si me llega a haber Un screamer O algo Me voy a saltar De la silla Porque estoy muy concentrada Creo que es mi error Igual estar concentrada Ah, ok Espera acá Perfecto What? Ay, oh my god No, no, no No te quiero 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 Corre 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 Corre, 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 corre Ok, espera acá me imagina, ¿no? Sí, espera acá No, 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 ya está Ya está, ya está, suficiente ¿Y ahora para dónde? Para acá Es como una textilería o algo así, pero eso va más bien ¡Ay, no mames! Había mujeres también ¡Estaba embarazada! ¡Ay, qué asco! ¡Oh my God! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡No, no, 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 no! ¡Qué asco! ¡Ay, no, qué asco! ¡Qué asco! ¿Tío, vieron eso? Ya no jugamos al Outlast No, me parece que no Ya está, tromade por vida No, no jugás Es vato No sé si esto está permitido en Facebook Pero a ver, es un juego Es un juego Me asustaste ¡Ay, qué maldito me asustó! ¿Puedes parar todo de todo el mundo de asustarme en este juego? Si quieres saludarme, puedes hacerle saludado de otra manera, no sé Dice Dice, te asustado, lo siento mucho No era mi intención, dice ¡Ah, bueno! ¡Perfecto! ¡Gracias! No, no sé Nos hemos visto antes, ¿verdad? Tu cara me es familiar, dice Quizás justo antes de que despertara Aunque se parece un sueño El estar a Tiki contigo ahora, dice Déjame llenarte ¿Qué? ¿Llenarme qué? No, me quiero llenar No me quiero llenar No, estoy llena Estoy llena O sea, estoy bien Estoy bien, estoy bien ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ah, che! ¡Corre, chamba, cante! ¡Que te ofrezca dulces! ¡Muertísima! Sí, no Fue bien estúpida Pensé que no me iba a hacer nada Ese tipo Como me sonrió y eso Medio tonta mi lógica, ¿no? Pero bueno Pensé que como me había sonreído ¿Para dónde? ¿En serio? ¿Para dónde es? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Oh, my God! 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 Ok Ok Ay, Dios santo Ay, estuvo Estuvo muy chungo eso ¿Qué dice? Welcome home Bienvenido a casa 6 Ok Por acá vine Por acá es donde vine O sea, que se supone que no tengo que volver Vestido de novia ¿Qué dice? Love makes a house a home Es linda frase Pero no muy linda Viéndola En este juego, la verdad Si hay un vestido de novia Hay una mujer y un vestido de novia Ok, ok Es la revancha del hijo de su madre Parte 2 Parte 2 por el grito Me sangra el oído Me sangra el oído, dice Yo no voté por Outlast Perdón Yo no voté por Outlast Ustedes votaron por Outlast Ustedes saben que cuando Cuando juego a Outlast Grito Ok Vámonos pitando hostias, papá Vámonos pitando hostias Vámonos pitando hostias De ese lugar, por favor No, no, no Abrite Abrite Abrite, abrite Abrite No, 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 no Estaba la mala suerte Tiene esta persona Dios, se vive cayendo Ay, Dios Ay, encima es sarcástico El hijo de su madre Hijo de tu madre Te odio Prefieres morir que estar conmigo Dice Sí, prefiero morir Porque me voy a morir Y voy a existir como O sea O sea, no entendés Ok Tengo que subirme Rápido acá Dale Subite No, me vas a ir persiguiendo A woman's work is never done Ay, si me estoy renga Nice Para sumarle a la fiesta Para sumarle a la fiesta estoy renga Nice Muchas gracias No hay lugar como casa No, me parecía que por ahí No iba a ser Bueno Yo creo que lo voy dejando acá Yo lo voy dejando acá Porque ya faltan 10 minutos Para terminar el directo Y me duele la garganta Así como ustedes lo hubieran oído A mí me duele la garganta No es broma Que me duele la garganta Por gritar ¿Sí? Así que Así que Bueno ¿Les gustó el directo? Me van a extrañar Mañana que no voy a estar en directo Seguramente Yo también lo enseño Un montón a ustedes Acuérdense que mañana no hay Directo Pasado mañana Y pasado, pasado mañana Si hay directo Como lo usual Pero mañana es porque Es el cumpleaños De un gatito Un gatito gatuno Espacial Muy querido mío Entonces no puedo No puedo pasar Ya les seguí en la mejor parte Bueno, la mejor parte Para otro directo Así Así asisten Si son nuevos Si son nuevos en la página Les mando Un very welcome Espero 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 que les haya gustado El directo Y acuérdense que El viernes Está el torneo Con Las otras cinco chicas De Soy Un Noob No las chicas De Soy Un Noob O sea, es el torneo De Soy Un Noob Con las otras cinco chicas Lo formulé Ahora parece Ahora parece que Soy Un Noob Tiene un harem No Me encanta tu voz Muchas gracias José Thank you Venimos Chao Con gusto Lo decís como si no nos fuéramos a ver nunca más Estoy extrañada Yo también Yo nada Muchísimas gracias Hola Tiro el comentario Ahí nomás Bueno niños Nos vemos Nos vemos Hasta mañana Hasta mañana No, perdón Mañana no No, no, no No les quiero dar falsificaciones No, mañana no Les dejé ahí en el comentario Opinión al Discord Bueno Hasta pasado mañana Los amo mucho Adiós Soy colaborador Y no sé mucho de las cosas Cualquier cosa Puedes armar un post En el grupo de colaboradores Bueno Adiós Adiós